Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Está completamente en vogue la depilación con láser, formas en las que el vello no vuelve a salir. Todo avanza pero también retrocede a cómo se depilaban nuestras abuelas. Una forma natural y con muchas ventajas que nos va a enseñar y nos va a relatar Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Mi nombre es Cristian. Cristian, bueno les comento un poquito sobre la depilación natural. Esto es una depilación muy antigua, conocida pues más o menos por nuestras abuelas. Se depilaban con unos discos de silicio, los cuales pasaban por las piernas, por los brazos. Una forma más natural, sin dolor y que directamente crea una capa de esfoliación que lo que hace es cerrar los poros. Yo la recomiendo más porque es una depilación pasiva, no es una depilación agresiva a comparación con lo que es la cuchilla, la cera. Y directamente respeta todo lo que es tu cuerpo, ¿vale? ¿Nos lo puedes enseñar un poquito? Vamos a hacer una demostración aquí, ¿vale? Muy sencillito, recordar chicos, la lámina, movimientos en círculo, ¿vale? Siempre en círculo como la película de Karate Kid, ¿no? Echar cera, pulir cera, ¿vale? Muy sencillito, tres hacia un lado, tres hacia el otro. Aquí vemos ya como comienza a salir lo que es las células muertas y damos paso a la esfoliación, ¿vale? Aquí ya prácticamente lo vemos. Ahorita lo que puedes hacer es pasar la mano para ver qué tal está al tacto, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Muy sencillito, fácil de utilizar. Sí, muy suave, muy suave, muy agradable. Muy agradable, muy suave, sí. ¿Te dolió? Hombre, para nada, para nada. Lo importante es que no te duela, ¿vale? Que no te duela, es una depilación pasiva. Se recomienda para lo que es las personas que tienen una piel muy sensible y no se pueden depilar con cualquier cosa. Y también se recomienda, por ejemplo, para los jóvenes que comienzan esta época de desarrollo, ¿no? Para que no se pasen la cuchilla a nuestra generación. Le pasó que en la época de desarrollo te pasaba la cuchilla y cada vez te salía mucho más gruesos. Y bueno, era un poco incómodo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar este tipo de depilación? Bueno, dura más o menos entre dos, tres semanas, también depende al tipo de piel, ¿no? Y también cómo te sale el vello, ¿no? Hay personas que son más velludas que otras. Pero, por lo general, eso, dos, tres semanas. Vemos que vamos a enseñar cómo podemos adquirir esta lámina de silicio. Lo tenemos en unos envases aquí, bueno, en unos estuchitos de piel de colores, Cristian. Bueno, les comento un poquito aquí. Mira. Chicos, muy sencillo. Tenemos aquí lo que es la funda de cuero, manopla de cuero y 10 recambios que los tengo aquí atrás. Ahorita se los muestro. Todo este diseño por 20 burritos y tenemos un año para los chicos de depilación y para las chicas un año y medio, ¿vale? Más o menos es lo que dura un año, un año y medio por 20 burritos. Fácil de utilizar, cómodo. Esto es cuero, así que, pues, te va a durar mucho. Y, como te has dado cuenta, cada lámina de silicio te dura de tres a cuatro depilaciones de cuerpo entero para las chicas. Los chicos dos, bueno, nos sale un poquito el vello más rápido. Bueno, pues, entonces, el año que viene, si compramos en este año una de estos sets de depilación, pues, el año que viene venimos y compramos el siguiente, ¿no? Claro, muy sencillo. Bueno, nosotros tenemos también página de internet, ¿no? Donde nos pueden hacer los pedidos, ¿no? Sería, más que todo, depilanatural.es, ¿vale? Muy sencillito. Nos escriben ahí, te enviamos lo que son los 10 recambios y también se puede hablar un poco para lo que es aquí el kit de depilación. Un poquito más, ¿vale? De acuerdo, pues, muchísimas gracias, Cristian, y que vaya muy bien este mercado. Realmente, muy buena tarde, chicos.